Bienvenidos a todas y a todos a esta nueva píldora de Culturlab, esta vez dedicada a la fotografía. Concretamente, contamos con la presencia de Leonidas Spinelli, el director del Festival de Fotografía Fotoalicante, que nos acercará a la actualidad, la fotografía y de la imagen en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Muchas gracias por asistir. A ti, David. En primer lugar, gracias Leo por venir a este pequeño espacio de cultura. Y aprovechando que te tenemos aquí, nos gustaría preguntarte, después de nueve ediciones, ¿cuál es el impacto que tiene el festival en la ciudad y cuál ha sido un poco su historia desde el comienzo del festival hace ya nueve años? Bueno, gracias a ti, David, por la entrevista. En primer lugar, bueno, Fotoalicante, ya esta es la novena edición, tenemos un largo camino recorrido, dentro de lo que es la cultura alicantina y dentro de lo que es un poco la fotografía que intentamos impulsar desde el festival. Los primeros comienzos evidentemente fueron difíciles, captar las diferentes intencionalidades, tanto los espacios públicos como privados, fue un desafío que creo que hemos solventado con mediano éxito, por lo menos. Y lo interesante del festival en estos años fue un poco cómo fue mutando el festival, cómo se fue transformando, cómo fue buscando diferentes iniciativas a nivel nacional e internacional para complementar un poco esa mirada sobre la fotografía y llevarlo a un nivel más cultural, algo que se retroalimentara dentro de todas las disciplinas que participan de la cultura alicantina y poder dar un espacio con la justificación de la fotografía dentro de nuestro festival. Así el festival creció, así el festival implicó a mucha gente y creemos que eso fue un poco su éxito dentro de lo que cabe. Nos gustaría que nos comentaras un poco cuál es la propuesta que Fotoalicante nos va a acercar hoy, o esta edición, a todos los alicantinos y alicantinas. Las propuestas de este año, bueno, se manifiestan un poco dentro de lo que venimos desarrollando todos los años. Evidentemente, los caminos del festival, como decía anteriormente, fueron avanzando y lo que en un momento era el fuerte del festival, que eran las exposiciones y el desarrollo más expositivo de las propuestas que venían al festival, este año se han transformado, se van transformando en una dinámica más didáctica, más dedicada a la mediación cultural, más dedicada a la implicación y participación de la gente después del tiempo de pandemia. Evidentemente, la gente quiere salir, participar, hacer cosas. Y también debido a diferentes espacios que lamentablemente han cerrado dentro de la ciudad, sobre todo de carácter privado, bueno, estimamos oportuno mermar esa propuesta expositiva, dándole valor a unas nuevas propuestas que tengan que ver más en este sentido, ¿no?, que vengo mencionando. Finalmente, nos gustaría preguntarte cuál es la perspectiva que le ves al festival en un mundo donde ciertamente hay una sobresaturación de la imagen, ¿no? ¿Cuál es el camino que va a encontrar el festival para traernos propuestas diferentes el año próximo? Con respecto al futuro del festival, bueno, yo creo que es promisorio, se sigue implicando las instituciones, tanto públicas como privadas, vamos encontrando nuevos caminos de desarrollo, no solo propuestos desde la fotografía, que evidentemente es nuestro gran fuerte y que tenemos que seguir mirando y seguir viendo esa evolución, y como bien decías, de la masificación que se encuentra en la fotografía este momento, a partir de las redes sociales, las diferentes plataformas que trabajan con la fotografía, y que tienen una, digamos, una necesidad de investigación, una necesidad de ver por dónde va ese camino, cómo se implica dentro de la sociedad y cómo lo llevamos a nivel comunicativo, ¿no?, que en definitiva es un poco donde se ha desarrollado históricamente el arte fotográfico. En este sentido queremos trabajar y creemos que es nuestro futuro promisorio ver por dónde va este camino. Hasta aquí la píldora de hoy, muchas gracias a todos por seguirnos en redes sociales, gracias a Leonidas Spinelli por su tiempo y por su conocimiento, y nos vemos en la siguiente.